En la avenida Villarueli, avenida 6 de agosto, una mujer de la tercera edad fue atropellada por un minibus. Personal de accidentes de tránsito atiende a un hecho de tránsito tipificado como atropello de peatón con persona lesionada. En lugar del hecho, avenida Villarueli, entre 6 de agosto. Unidad protagonista del hecho de tránsito, unidad A clase minibus, marca fotón, color blanco, con placa de control 5645, CPU. El conductor, señor Rommel Richard Condori Gutiérrez, de 57 años de edad, el mismo con licencia de conducir categoría A. Sometida a la prueba de alcotés, el mismo dio negativo para el mismo. Es así que del mencionado hecho de tránsito, resultó una persona lesionada, la señora Alina Parro, de 65 años de edad. La misma que fue evacuada de emergencia a la clínica Oruro, con diagnóstico, fractura expuesta y lesión en pie izquierdo y pie derecho. Asimismo, el mencionado hecho de tránsito se encuentra en un proceso de investigación y en conocimiento del ministerio público. Aparentemente, según versiones de los transeúntes y del mismo conductor, se encontraba en el lugar del hecho, haciendo sus recorridos desde sur a norte. Aparentemente, por falta de precaución y observancia, el mismo llega a protagonizar el hecho de tránsito, atropello de peatón. La víctima fue trasladada de emergencia a una clínica de la ciudad.